¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Pues, ¿qué les digo? Tengo un nuevo mini proyecto que estoy comenzando a armar. La verdad es que estoy muy contento con esto, banda. Ahorita que se les muestro, voy a decir, no, va a hacer falta. Pero bueno, antes de que se pongan a pensar cosas, déjenme les enseño de una vez esto que es sumamente hermoso. ¿Están listos para verlo? Miren nada más. Chequen lo que voy a comenzar a armar, banda. Déjenme les muestro primero este. Vean nada más esto. Es una combi, güey. Es una combi y es a escala 1.8. O sea, está muy grande. Está muy grande, güey. Esta la voy a empezar a armar, banda. Van saliendo poco a poco los fascículos o tomos estos para poder ir juntando las partes para armarla. Y es lo chido. Que no es como que tú vayas y ya la compres armada, no. Vas comprando pieza por pieza y la vas armando. Por ejemplo, este que tengo aquí es el tomo número 1. Y lo que nos incluye es la parte de enfrente de la combi. O sea, que es esta parte de aquí. Nos incluye el emblema y trae lo que es la tornillería para poder ponerla. También tengo ya el número 2, el cual es una llante. Una simple llanta no, carnal. Mira, viene la llanta, viene su ring, viene su desarmador para poder ponerlo. Y vienen los frenos, las tapas, la masa. O sea, viene absolutamente todo a detalle. O sea, es una escala perfecta, banda. Este que ven aquí es el número 2. Y qué creen, también tengo ya el número 3, que como pueden ver, lo que trae es la defensa. Según yo, es la trasera. Trae la tapa de atrás, la del motor. Y trae estas dos. Ah, que son las vistas, miren. Son esas pequeñas vistas que están aquí. Son estas. Y trae su placa delantera y la trasera y toda la tornillería. No, no, no es una chulada. Lo que estoy viendo es que cada una trae como... Como este papel. Oh, vienen las instrucciones de cómo armar cosa por cosa. Vean esto, miren. Ahí vienen todas las instrucciones. De cómo se debe ensamblar para que vayas armando parte por parte. Y bueno, pues se supone que tiene que quedar así de esta forma. La neta, se los juro que ya la quiero ver armada. Esto obviamente va a tomar tiempo. No es como de que ya puedas comprar toda la tienda, y va a ir haciendo poco a poco. Ahí para que las vayas juntando y lo vayas armando y le vayas poniendo todo el cariño que requiere esto. Pero neta que ya la quiero ver armada. La verdad, este modelo de Copi es mi favorito. Es una 1962 y es una llamada 21 ventanas, van. ¿Por qué? Si cuentan todas las ventanas que tiene, les va a dar 21 ventanas. Y aparte de todo, tiene su racto. O sea, no manchen. Esta combi definitivamente es la más codiciada en todo el mundo de Volkswagen. Todos sueñan con tener una 21 ventanas, pero o sea, es como que el sueño, sí. Y pues yo voy a poder cumplir mi sueño. Más chiquita, no me voy a poder subir, pero se va a ver bien perrona seguramente. Pero neta, neta quiero que vean el detalle de las cosas. O sea, se ve increíble. Vean eso, miren. Pero bueno, banda, después de enseñarles mi nuevo pequeño proyecto, vámonos porque el día de hoy instalamos los coilovers al carro. Hoy lo vamos a ver ya parejito, ya con línea, ya bonito, porque pues de arriba está un poco levantado, no está parejo. Vamos a ponerle esos coilovers. Ya se los mostré en el video del cutout, pero ahorita vamos a unboxear y todo para que los den. Entonces, bueno, vámonos de una vez. Vamos a ir con la banda de Car Matterhip, que ellos son los que le van a montar. Y pues vámonos. Esperemos que no sea muy tardado. Esos compas son eficientes, pero chido. Entonces, estoy seguro que no se van a tardar nada, banda. Bueno, para los que no vieron el video del cutout, que no sé por qué no lo vieron, está muy bueno. Tienen que ir a verlo. Esos coilovers son marca Raisland. Los conseguí en la tienda RCK Store. Por ahí les voy a dejar el link para que lo puedan checar, porque se me preguntan dónde compro las cosas. Y la neta, están chidos. Yo tuve Raisland en mi GLI en el MK5. Y la neta, muy buena experiencia. Se manejan muy chido. Se manejan muy a gusto. Bajan chido también. Y la relación costo-beneficio, sobre todo, está muy chida. Porque no son unos coils así carísimos y jalan muy, muy bien. Pues vámonos apurando, banda, para llegar a Car Matterhip, que nos están esperando para hacer la instalación. Ya estamos cerquita. No tardamos en llegar. Ya estamos acá en Car Matterhip, banda. Estamos esperando que le empiecen a dar talacha. ¿Saben qué? Vamos a hacer el unboxing para que los vean, ¿no? Una vez. Miren nada más qué belleza tenemos ahí. Ahora ustedes me tienen que esperar tantito ahí en lo que abra esta madre, con la super llave que nunca se raja. Ay, a la madre, aquí está duro. Miren, pues ahí está. Aquí tenemos las dos llaves. Son para poder ajustarlos. ¿Qué saben cómo funciona este pedo, no? Hinché acá manualín. Dos stickers de RCK Store. Y aquí viene todo el pedo. De este lado. Supongo que son los delanteros. Los delanteros. No. Sí son los delanteros. Es nada más. Aquí está lo que es el amortiguador. Esta madre que es para poder ajustarlo a la altura que ustedes quieran. El resorte. Y aquí nada más se tiene que poner las bases que traigo con los valeros. Que valeros, de hecho, pasa a comprar unos porque esos que traigo ya no funcionan. Y estos que ven aquí son los delanteros. Pues aquí está el trasero. Que es el amortiguador trasero. El resorte. Y esto que son las partes de las bases. Bueno, la parte de la base que también tiene para ajustarse. Y pues ya, banda, básicamente es eso. Eso es lo que hace toda la magia. Para que el carrito pueda bajar y pueda verse parejo. Porque justo lo que les decía, miren. De atrás de altura me late, está chingón. Se ve de huevos. Pero adelante vean cómo está de alto. Sí, ya sé que se me está cayendo el hito. Pero adelante vean cómo está de alto. O sea, ahí se puede apreciar bien. Entonces quiero que esté parejito. Pues ya van a empezar la instalación de una vez. Entonces vamos a ver cuánto tiempo se avientan. Y al final de cuentas a ver cómo queda. Que ya quiero ver cómo se ve parejito. Seguramente se va a ver muy, muy chingón. Ya empezó el perrequebando. Todo lo que da, oigan. ¿Saben qué es lo que me gusta de venir acá a Madrid? Que siempre les pudo robar dulces. Lo chido. Y luego tienen dulces muy buenos. Muéstrate. Esta es buena. ¿Qué me dices? He hecho de la cabuela, güey, de una vez. Me lo llevo. Me hace falta un compresor, güey. Sí, güey. Pues ya empezaron. Acá mi carnal es el master que los va a instalar. ¿O no? A huevos es todo, güey. Este güey hizo algo que he puesto. Este va a ser el tercer juego de cool lovers que pongo, güey. Nunca me habían tomado medidas, güey. ¿Nunca? Nunca. Es que para poner cool lovers, hermano, es que tienes que saber a qué altura lo quieres tener. Y a qué altura será, güey. Ya ves. Es más importante, güey. Es más importante, güey. Y a qué altura será, güey. Es más importante, güey. Es más importante, güey. Es más importante, güey. Ya quedó el primero banda, miren nada más, qué chulada, güey, no, de volada, mi carnal se tardó 7 minutos 48 segundos en nada, no se creer, no, pero fue muy rápido, ya pusieron este, el primerito que es el trasero izquierdo, y ahorita ya está jalando de aquel lado, ahí se ve, miren, ahí se ve, te van a aventar el otro de una vez. Miren carnales, pues ya quedó el de atrás, nada más que nos faltó un centímetro, un centímetro de cada lado, miren nada más, o sea, faltó nada más un centímetro, entonces estamos viendo, me dijeron que ahorita lo van a ajustar, pero estamos viendo cómo se va a ver adelante, ya van a empezar a pegarla adelante, pero aquí tiene que bajar ahorita 3 centímetros, o sea, más o menos llegar por aquí, entonces depende cómo quede, si igual si se ve un poco picado, que también se ve chingón, y se ve chido, pues podríamos dejarlo, si no, pues ya nada más bajarían los de atrás el centímetro que les falta para que quedara parejito todo, pero igual la neta que quede picado no me disgusta nada, de hecho se ve chingón, pero vamos a ver qué pasa, ya le van a pegar los de adelante, y vamos a ver cómo queda, miren. Bueno, pues ya están armando los delanteros banda, porque tienen que, a esos sí tienen que sacar el resorte, las bases y todo eso para ensamblarlos, y bueno pues yo voy a ir a comer ahorita banda, ahorita regreso, este, a la que no la van sentando, se van a comer aquí también, y vamos a ver cómo sigue el procedimiento, porque ya casi queda, ya no faltan más adelante, ya no tardan nada, sabes, es de volada. Aquí los dejo, por lo pronto, ¿se portan bien va? Ya llegamos bandi, miren, justo a tiempo, porque ya terminaron de montar este de aquí, como les comentaba hace rato, bueno pues esta es la parte en la que se puede ajustar, se gira esto, ya pues para que quede más arriba o quede más abajo, y pues básicamente son los cool lovers. Miren, justo lo que les comentaba ahorita, ahí los están ajustando, no, puro pedo, ya están midiendo. Ah bueno, ahorita les enseño cuando los están ajustando. Miren, ahora sí están ajustando ahí, ahora sí para que vean. Y ahora están bajando banda, viene la hora de la verdad, a ver cómo quedó de adelante, esperemos, ay, hijo de su pinche madre, ahí te van a ver, cómo se movió, miren. No mames, me había cagado que nada más decía así como... Ah, ahorita se va a ver un poco más alto de lo normal, pero hay que como moverlo tantito, rodarlo y todo, para que se ajuste como va a quedar la altura real. Sí va a quedar bajo, güey, eh. Quedó, creo que era lo que estábamos pensando. ¿Sí? Sí, duelo. Pero a ti falta rodarlo, güey. Falta rodarlo. ¿Qué te gusta que baje, un centímetro más? Un centímetro más. Sí que es un delantero así, güey, pues si busco y lo... Ah, está chido, ¿no? Está chido, está chido. Déjalo, preste, déjalo, doy una vuelta. ¿Ya está? A ver cómo se ve ya el resultado final. Y miren lo que les dije hace rato. Como picadito. ¿Qué vieron? Bueno, les se los muestro bien. Vamos echando el respectivo roll para ver cómo quedó. Y sienten bien, bien cómodos, eh. Déjame, les digo que esperaba yo, güey, la neta. Ese botón es un dolor de huevo, güey. Sí, es horrible, güey. Lo peor de ese botón que es el auto start, stop. Cómo odio esa mamada, güey. Lo peor es que como traigo mucho ruido en el escape, güey. Cada semáforo cuando se me olvida desactivarlo, güey. Cuando se me olvida desactivarlo, cada vez que me subo, se apaga, güey. Y se prende. Y cuando se apaga, la gente se cae y se cae como que, ay, pendejo, se te apagó el carro. Y sí, es horrible. Pero pues estas madres son de ese gen. Entonces, es feo. O sea, cada vez que me subo es encender el carro y apagar ese pinche botón. Siente muy bien el manejo, eh. Muy a gusto. La gente, muy, muy cómodo. Yo traía, digo, en el helito, traje los verdes, güey. Y siento más cómodos estos. Sí, es que los verdes son más duros, güey. Sí, pero bajan más. Carosísimo, güey. Como tienen más, pero tienen la distancia para bajarlo más de altura. Entonces, sí, tienden a estar más duros, güey. Ajá. Los verdes son muy duros, güey. Pero la verdad, los rojos, para mí, lo básico es... Sí, sí, quedaron de huevos. Sí, quedó muy bien. Y no son caros, eh. No son caros. Digo, hay varias formas de bajar la suspensión de un carro. Hay unas formas que son correctas y otras que no. Vamos a empezar de abajo para arriba. La primera y la más incorrecta es recortar los resortes. Y calentarlos. Y calentarlos. Nunca hagan eso, nunca hagan eso. Nunca recorten sus resortes, nunca los calienten. Porque pierden, este... La resistencia. Resistencia, sí, dureza, güey. Entonces, esa madre es malo. No lo hagan. Nunca lo hagan. La otra que sigue es una opción económica. Y que está cómodo el manejo, que es comprar unos resortes, este... Que vengan como más cortitos, unos resortes deportivos. Y nada más pueden cambiar eso al estruto, a la pierna. Nada más le cambian eso y ya. Eso baja pulgada y media, más o menos. Dependiendo de la marca. De pulgada a pulgada a tres cuartos a lo máximo. Yo creo que puede bajar unos resortes, güey. No es tan caro y, pues sí, vale la pena. No sacrificas tanto el manejo, pero no obtienes tanto performance también. De ahí la que le sigue, creo que serían los coilovers, güey. Sí, los coilovers, pero en cuestión de cambiar puro resorte, tienes como el pro... Bueno, la contra, que como se mantiene el vástago original, queda un poquito más rebotón porque el amortiguador queda original. En ese caso sería comprar... Lo resorte es para pura estética, básicamente, güey. Pero ya si quieres ya meter ya fresionada, pues es mejor ya meter coilovers porque ya lo puedes poner un poquito más al suelo y es cuestión de más estética. Ya lo pueden ajustar. Y va de coils a coils también. O sea, hay cosas muy sencillas, hay cosas chidas, hay cosas que están muy caras. Pero creo que entre las cosas que está el mejor costo-beneficio, creo que Raceland está chido, güey. Sí, la verdad es que sí, Raceland es muy bueno. O sea, sí son de gama, puede decir, media alta, pero la verdad es que sí son bastante bien. Jalan con tal. Muy buenos. Y de ahí, pues yo creo que siguen las bolsas de aire o suspensión de aire o suspensión neumática o suspensión mecánica o un chingo de formas de suspensiones. Que pues ya es más caro y nos vamos a meter en esos pedos ahorita. Pero ya quedó este desmadre. Vamos a ver la altura final. A ver cómo quedó la altura final, ahora sí. Güey, se ve perro, sí, güey. No mames, en la cámara se ve como si estuviera limpio, güey, mira. Y aquel desnalgado, güey. Ah, sí, ya se ve. De hecho, pues vamos a hacer zoom. Obviamente, Edito, los corta cada grabación, ¿verdad? Fíjalo. Pero díganme si no les da miedo esto. Véanlo. No mames. Ya quedó, bueno, ahora sí ya quedó listo la altura, ya la definitiva. La neta quedó de huevos. Déjenme les muestro para que vean cómo quedó. No mames, se ve muy perro. Ya se ve ahora así parejito, ya no se ve como que va reparando. Me latió, me latió un chingo cómo quedó. Y sobre todo el manejo que sí está, sí está chingón. Es lo que, es lo más importante, que se sienta a gusto al manejarlo. Y la neta sí está muy perro. Lo van a sacar ahorita para hacer unas tomas chidas allá afuera. Y que vean el resultado final, pero... Y pues, ahí se puede apreciar muy bien. ¡Suscríbete al canal! Pues ya salimos de Carmate Deep, carnales, la verdad quedó de huevos, la neta que me encanta como quedó, me gusta bastante Estos compas se rifan bien chido, neta que son bien rifados, yo los conocí hace ya mucho tiempo aquí en Cordilleras De hecho en los arrancones clandestinos en aquel tiempo cuando se hacían ahí seguido, ahí los conocí Y la neta, muy buenos jales, he hecho varias cosas con ellos, me encanta como se rifan, son chavos que traen mucha actitud Traen muchas ganas de jalar y de hacer las cosas bien, que eso es lo importante, van de hacer las cosas bien y no lo pendejo Y eso me late mucho de ellos, es algo que se debe recalcar y algo que se debe felicitar porque es chido eso, es chido ese pedo Creo que está muy oscura esta parte como para estar vloggeando, ahí está, ahí ya tenemos luz Pero pues igual si quieren darse como una idea de que es lo que hacen estos compas en su taller, que hacen básicamente personalización Creo que a grandes rasgos se podría resumir en eso, pues aquí les dejo su Facebook, su Instagram para que lo sigan Se rifan, hacen cosas chidas, vayan a hacer una vuelta y vean ahí sus trabajos y todo La verdad es que no es que yo se los diga, su trabajo es el que habla por ellos, la verdad, lo que es, no, lo que es El manejo como se pueden dar cuenta, o sea, está con madre, está muy bien, muy estable Sientes ahora sí que el carro va a donde tú quieres que vaya y eso es lo chingón, antes no Antes como lo traía como que con los rasgos recortados, no sentías como que podías dar una curva muy cerrada o algo así Y sentías como que, güey, va a valer madres, ahorita ya lo sientes seguro y eso está chido Pues el manejo muy bien, la estética excelente, entonces fue un muy buen upgrade que hicimos el día de hoy, verdad Aparte esa combi que vamos a comenzar a armar también, uh, neta que está, está muy chida, está de lujo Pero bueno, ¿qué creen? Llegó el momento de terminar el video del día de hoy aquí Entonces, pues bueno, pues nada más que agradecerles a todos por haber estado por acá en otro video más Ojalá que les haya gustado, que se les hayan pasado chido Recuerden suscribirse si son nuevos, si ya lo han hecho, activen la campanita de notificaciones Para que les avise cada vez que se suba un video a este canal Y recuerden dejar un comentario en la parte de ahí abajo Yo soy El Falta 90, banda, y nos vemos en la próxima con otro nuevo video Bye Chau